El acurruque es eterno, porque en Contanza el frío es el año entero. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a Contanza o doble Jota? Yo nunca he ido a Contanza, allá estaba yo en Panameo el fin de semana y estaba en una vaina que es como una pirámide. ¿La pirámide de Contanza? Eso estaba bajo cero, el cielo estaba gris, él estaba abrigado, mira como que estuviera en Nueva York. ¿Quién no ha ido a Contanza? ¿Quién? ¿Nathalie? No. Ya tengo una reserva para este mes. Tiene que llevarla a Contanza. ¿Dónde fuimos la voy a llevar? Sí. ¿Allí en Alto Cerro? En Alto Cerro, correctamente. En la esquina, en la esquina. La voy a llevar a la esquina, le voy a dar el tour de las fresas. El tour de las fresas, correctamente. La llevaré a las pirámides, la llevaré al salto de aguas blancas. Correctamente. El parque, las noches con abrigos. Sí, 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 no, porque la idea es ir con frío. ¡Prado, buenas! Saludos para nuestra gente de la esquina, en Constanza. Bueno, de verdad, voy para allá. Sí. A la esposa mía yo le digo la mochilita. ¿Por qué? Déjeme extrañar ahí en el espalda y ahí se pega. Ay, mi madre, la mochilita se le extraña en el espalda y ahí se queda. ¿Vas a activo la romana, Mocheta? ¡A activo la romana con nosotros! ¡Buenas! Mocheta. Señor. Mochi. Mira, está el corructor, me ha corrucado solamente para ver películas y dar películas. Sí. ¿Para ver películas y dar películas? ¡Claro! Amanece, ha corrucado solamente para ver películas. Ok. No, porque la curru que da nada más para buscar el sueño de noche. Nadie amanece así. Es difícil. Es un conciliador. Vamos a ver, vamos a ver las mujeres que llamen. Experiencia femenina. Dígame. ¿Cómo es, Mochi? ¿Por ahí, todo bien? Todo bien, mi querido. Jochi, háblame de la vida de Correa. ¿Eso está pasando a vivir? ¿La qué? La vida de Correa. No, señor Correa. ¿Está ahí ya? No, señor Correa, está en Puerto Rico, en una gira muy productiva. Creo que regresa la semana que viene, algo así. Bien ahí, el negro, activo. Señores, figura, Correa, figura. No tanto en Puerto Rico, en Cuba, ¿quién le figura? En Cuba, no, pero en Puerto Rico, Elfa, Automata. Tony Pacuari. Tony Pacuari. Pero figura dura. Oye, ¿qué pasa, Josel? En Cuba, la película que llegó, la primera película que llegó a Cuba, que la podían ver, fue como en el 2011, y fue Sanky, no, sí, fue Sanky Panky. Sanky Panky. Profesor, viral en Puerto Rico, a nivel de película, piratea a todo el mundo. No, pero oye bien. La película en la casa. Nosotros fuimos con Correa a Puerto Rico, y gracias a Dios que Correa andaba. Digo, a Cuba. A Cuba. No, y también, ¿tú sabes qué ha ocurrido con esa película? Que la pusieron en Televisión Nacional. O sea, que no, 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 tú no tenías que ir al cine, tú la podías ver en Televisión. Allá en Cuba. En Cuba, y eso fue parte de Internacional. Buenas. ¿Qué? Buenas. ¿De dónde me hablas? Palma de Mallorca, España. Venga, Palma de Mallorca, España. ¿Cómo está? ¡Guau! Mallorca. Emanuel. ¿Eh? Emanuel, me llamo. Emanuel, dime, Emanuel, ¿cómo está Palma de Mallorca? Bueno, ahora está buena temperatura, bueno, bien, aquí, confinado. Estamos bien, gracias a Dios. Dígame, mi querido. El tema del acurrucado, yo solo me acurruco cuando quiero aquello, y después ya, a mi lado. ¡Oh! Es nada más el acurruque cuando quiero aquello. Después para su lado. Ya. Ya. ¡Cachino! Mira, con su sábana, yo con la mía. ¿Cuántos días a la semana usted está acurrucando? No, Álvaro, yo hace mucho que no me está acurrucando mucho, ¿no? ¡Alto del team mío! Que nos acurrucamos poco. El transformador está dando poca luz ahora. Está dando poca luz. Mira, hermano, y usted tiene mucho tiempo allá en Palma de Mallorca. Cumplí 20 años el pasado agosto. Ah, pero local. Ah, no, pero ya usted es español. Sí, señor, yo soy de pañuelos, bueno, de papeles. Sí. ¿Y qué tú trabajas allá? Yo trabajaba en una renta car. Ajá. En alquiler de vehículos, sí, señor. Porque Palma de Mallorca... ¿Trabajaba o trabaja? Bueno, ahora estamos parados porque ahora el turismo está... Sí. Porque ahí quería llegar, o sea, Palma de Mallorca, tengo entendido, y no sé si estoy perdido en mi conocimiento, pero es como un lugar muy turístico. Sí, señor, 95%, o por no decir 98. ¿A qué tiempo está eso de Madrid, de la Gran Vía ahí? Eh, media hora en avión, en avión. ¿Y en carro? ¿Por qué? ¿Cinco horas? Barco, un barco, seis horas. ¿Seis horas? Es una isla. Pero bien, pero lejos, porque de Madrid, de España a Portugal son cinco horas. Sí, exactamente. Sí, cuatro horas. Muy bien, bueno, pues, hermano, gracias. Qué bueno que usted siempre está... Dígame, mi hermano. Oigan, yo te lo escucho desde que usted estaba botando el golpe. ¿Embotando el golpe, mi hermano? Ah, ¿es usted? Dios mío. Oye, qué fiel. Deja tu tigeraje, Álvar. Deja tu tigeraje. Oye, qué fiel de este programa. Voy para Mallorca. Adiós, mi querido. De Palma de Mallorca. Bueno, vaya para Mallorca atento para que me atienda, güey. Exactamente, ya lo saben. El Boletín del Tránsito, cinco y media. Salami Premium Chef, presenta el Tráfico Expreso. Vehículo aferrado la autopista 30 de mayo con calle Héroes de Luperón en sentido este-oeste. El congestionamiento se extiende hasta la avenida Brad Lincoln. Accidenta en la entrada al túnel de la avenida Las Américas en dirección este-oeste. El tránsito avanza con lentitud en este sentido. Otro accidente en la avenida Presidente Antonio Guzmán con avenida Enriquillo ralentiza el tránsito en dirección oeste-este. El congestionamiento se extiende hasta la calle Paseo de los Abogados. Un tercer accidente en el elevado de la avenida 27 de febrero tramo Juan de Morfa ralentiza el tránsito en dirección este-oeste. El congestionamiento se extiende hasta la calle José Fabrea. Congestionadas las avenidas Winston Churchill, Abraham Lincoln, López de Vega y Tiradentes en dirección sur-norte desde la avenida 27 de febrero hasta su llegada a la avenida John F. Kennedy. También está congestionada en este mismo sentido la avenida Gregorio Luperón desde la avenida 27 de febrero hasta su llegada a la calle Olof Palme. Salami Premium Chef presentó el tráfico expreso. En Productos Chef te invitamos a que conviertas tus recetas en experiencias verdaderamente premium, con la calidad y el buen sabor que te garantizamos al 100%. Para eso te ofrecemos deliciosos jamones cocidos y ahumados, las exquisitas salchichas Piggy Links, la tocineta más deliciosa, sabrosos embutidos, salami de calidad premium, irresistibles salchichas emilios y mucho más. Elige tu combinación y Productos Chef, pon el sabor.